El celuloide visible es un ciclo que se organiza con el apoyo del WorldPride de este año y también una página web que se llama Cine Divergente, que es de crítica cinematográfica pero de una forma muy pormenorizada, quiero decir, quienes escriben son filósofos, pensadores, creo que habéis entrevistado a Paula hace poco y entonces hace una crítica de cine muy especial, que profundiza mucho en los temas de la película que siempre analizan y bueno, este ciclo se organiza entre ellos dos y luego se proyectan aquí en la Academia de Cine. Luego el nombre del propio ciclo, el celuloide visible, es un guiño al celuloide invisible, el celuloide oculto se llamaba, creo, que es un documental de los 90 sobre la historia del cine queer a lo largo de la historia del cine, que rescataba películas, cineastas bastante olvidados en el tiempo. El título del ciclo hace un guiño a eso. Y en este ciclo lo que nos planteamos era como recuperar en el cine español, claro, porque estamos en la Academia, cine de temática LGTBIQ, seguro que me dejo alguna sigla, sí, más, recuperar como este cine, ¿no? Pero además fue muy interesante a la hora de elegir la programación porque buscábamos como cine queer antes de la transición y después de la transición, porque claro, lo más mediático que uno piensa inmediatamente es Almodóvar, ¿no? Que viene en los 80, en la movida, pero antes de la transición, mucho antes, con Franco, existía ese cine, por increíble que parezca, y entonces pues es una oportunidad de recuperarlo. Creo que la película de las redes del deseo está bien que sea revisionada actualmente porque a pesar de haber pasado 30 años desde su estreno, saca a lucir un tema que antes no existía, como es el fenómeno transface, que consiste en que actores trans reivindican su derecho de interpretar papeles trans porque ellos cuentan con experiencia real. Entonces, ellos rechazan que los actores cisgénero, que son los que se sienten a gusto con el género que le han asignado al nacer, interpreten papeles que ellos creen que no se van a interpretar porque no lo han vivido personalmente. ¿Por qué creo que es importante sacar este tema a debate? Pues porque la película Carmen Maura interpreta, es una actriz cisgénero e interpreta a un personaje trans, y a su vez Viviana Fernández es una mujer transgénero e interpreta a una mujer cisgénero. Y creo que es un contraste que puede sacar el debate y dar a conocer el fenómeno que creo que no todo el mundo lo conoce. Nuestro pilar fundamental del World Pride es la celebración de esta conferencia internacional. ¿Por qué? Porque en ese modo hemos sido bastante ambiciosos. Nosotros cuando nos planteamos y cuando nos conceden el World Pride decimos, ya tenemos el orgullo más multitudinario del mundo. ¿Qué podemos hacer para que esos tres millones de personas que vienen realmente se genera un cambio en la sociedad? Entonces surgió esta iniciativa de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Y la aceptación, bueno, tenemos, si quieres de contenidos podemos hablarlo un poco más. Tenemos 140 speakers, ponentes confirmados, políticos, activistas de nivel internacional. Luego se va a redactar una declaración de Madrid, Declaración Internacional de Derechos Humanos de Madrid, que será firmada por todos esos políticos y activistas y representantes de la cultura y movimientos sociales de todo el mundo. Será firmado por ellos mismos y que luego tendrá una lectura pública, no sabemos aún si será en el Congreso de los Diputados o en el Senado, pero una lectura pública con motivo de una jornada interparlamentaria que se plantea el jueves 29 de junio y que servirá para crear o de esa conferencia redactar un documento oficial y que sirva de cara al futuro para que asiente las bases de los derechos humanos del colectivo LGTBI y en general. Una feria de stands, como bien dices, y de casetas que se plantea también como eje también de esa Conferencia Mundial de Derechos Humanos. A esta conferencia van a venir un montón de organizaciones de todo el mundo y lo que se plantea es que tengan un espacio en Madrid Río con una caseta donde todo el mundo pueda ir a informarse sobre esa organización. No sólo vendría un ponente que hable de su organización en X conferencia, sino que puedes ir a pie de calle a informarte sobre las labores que hace esa asociación o organización en concreto. Luego también va a haber un escenario donde habrá actividades culturales, también hay planteadas actividades para familias como yoga, iniciativas para los niños y luego una zona con food trucks para que sea un ambiente que desde por la mañana hasta por la tarde pues tú puedas pasear y como la feria del libro. Tenemos en Centro Centro la exposición de los 40 años del movimiento LGTBI en España que la organizamos con FELGTBI, la Federación Estatal y bueno que es uno de los pilares fundamentales porque es una retrospectiva histórica de esos 40 años de movimiento y celebraciones LGTBI en España. Luego tenemos una de Dani Nicoleta que es en Coam en la Escuela de Arquitectos aquí de Madrid, Dani Nicoleta es un fotógrafo de los años 70 con el famoso Harvey Milk, fotógrafo de hecho particular de él mismo y tiene fotografías espectaculares del movimiento LGTBI de esos años en Estados Unidos. Entonces es una de las exposiciones más potentes y creo que de las que más van a tener repercusión y luego la de Fran de Gonari que va a tener su sede en la UGT aquí de la calle Hortaleza igual.